Diego Armando Maradona continúa internado en la clínica Olivos, está en el sexto piso de ese lugar y hay detalles con respecto a la salud del astro que va mejorando día a día, pero está con un cuadro de abstinencia, por eso tiene un tratamiento. Los detalles en la voz de Alfredo Simón desde el móvil. Te escuchamos, Alfredo. Hola Diana, buenas noches. Lo más importante que tenemos que destacar en estos momentos es que se recupera bien Diego Maradona. El médico lo acaba de decir, están sorprendidos, están gratamente sorprendidos por la recuperación de Diego y todo lo que viene a partir de ahora es saber cuándo le van a dar el alta. Puede llegar a ser entre mañana o el miércoles. Cuando el neurocirujano Leopoldo Luque hace mención al tema del COVID, es porque hoy se conoció la noticia que en el piso donde está Diego hubo un caso de coronavirus. Por eso, a lo largo de la tarde se restringieron las visitas y Diego estuvo acompañada por sus hijas Hanna, Dalma y Gianina. El tema es cómo va a continuar la recuperación de Maradona. Todos sabemos que está en un proceso de abstinencia por todo lo que consumió a lo largo de años y años, lo dijo Luque hace unos días. Bueno, eso está por verse. Hoy lo más importante es que Maradona está recuperándose, no solo de la operación, sino que está respondiendo a este proceso de abstinencia y que entre mañana y el miércoles probablemente deje la clínica Olivos.